Cuando de moda se trata, no importa lo que se haga para hacer el momento inolvidable, es el caso de magia, la colección de Alexandra Rodríguez, sus vestidos de novia y el circo listo para dar comienzo a la función. Una magia, una fantasía, una aventura, alegría, creemos que las novias irradien eso, eso es ser una novia, ser feliz, básicamente el circo se basa en eso, en darle alegría a la gente, en mostrar colorido. Pedrería y lentejuelas bordados, los detalles le dan el toque especial a la novia. Es un poco de quitar el cliché de que sea novias aburridas y novias tradicionales, no, queremos las novias divertidas, un poco atrevidas, por eso mostramos esta tendencia, magia es eso, una locura. Riesgo, aventura, una novia actual que ama lo tradicional con un toque de diversión y humor. Es algo divertido, queremos que las novias tomen un poquito estos tonos para que se den cuenta que podemos jugar, que podemos ser un poco más atrevidas y no vamos a dejar de ser las mismas novias divinas, mágicas y románticas.